Voy a hacer un ASMR porque mañana voy a subir el video cantando. Primero voy a ir por mi caja para poner cosas porque no he metido nada. Aquí voy a meter como cosas de mi pato, cosas que yo hago. Ok. 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 La cosa pone con la gente. Está muy bonito. Esa es la que me está. Ya. No te ves. Vine por mi poquito. Ay, por mi poquito. Ay, por mi poquito. ¿Y yo? Ay, qué hice. Si me dicen que estoy loca, tal vez, porque esto es así que tú me pasas como un mes, y si me estoy comprando el rocate. Ay, no tengo tanto. Sí, porque, ay, porque no vamos a ir a una alberta. Muy pronto. Yo voy de la escuela. Para mi seguidora, que voy a la misma escuela que yo. Ya le dije a mi papá si me van a cambiar. Deja power flash, porque se ve como un feo que es. Y ya le dije a mi papá. Y ya le dije a mi papá. Así, ¿sabes? Así, ¿sabes? Así, ¿sabes? Ah, sí, espérenme. Me faltan más cosas. Algo así. Está viendo. Esto es lo de mi hermanita... Esto es lo de mi hermanita. Y esto es lo de mi hermanita. Y esto es lo de mi hermanita. Y esto lo de mi hermanita. Y esto es lo de mi hermanita. ¿Y de qué se sirve? ¡Suscríbete al canal! 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 Un caniquito para que no se burra. Y acá vamos. Pajamori.